qué tal amigos bienvenidos a su canal Hablemos de Morreros TV, les saluda con mis amigos Joel Manzano estamos preparando un vídeo, espero que sea de su agrado, nos encontramos aquí en el rancho vamos a tomar unas imágenes de los animales que estamos produciendo aquí y cómo estamos manejando la cruza Black Belly con Katadin, lo que da, físicamente lo van a ver y luego el resultado del F1 Katadin Black Belly, otra vez con Katadin y las crías que dieron, vamos con el intro, venga bueno amigos pues aquí estamos observando un ejemplar de la raza Black Belly, es un semental joven, 11 meses de edad, está a punto de cumplir el año es un semental muy correcto, buenos aplomos, buenas caderas, buen lomo, bien aplomadito, buen barril es un animal pues como lo que debe de ser un Black Belly de esta cruza de Black Belly, nosotros agarramos un semental Black Belly como este y lo cruzamos con una borrega como la que estamos viendo ahorita aquí en pantalla que es una borrega, este Katadin es una borrega, este, que bueno, no se le sacó registro ni nada, es una Katadincita y este, bueno, tratamos de buscar lomos rectos, los aplomos, que tengan buen barril y este, y hacemos esta cruza que muchas veces les he platicado de esta cruza de Black Belly con Katadin nos nacen estas borregas como la que estamos viendo ahora en pantalla es una borrega que esta es una media sangre Black Belly, media sangre Katadin yo les llamo payasas, este, son borregas ligeras, son borregas de 42, 43, 45 kilos máximo si, no son borregas grandes, son borregas un poco bajitas nos dio un poquito de trabajo posarla porque no son animales que estén acostumbrados a posarlos son animales que están a pastoreo y las tenemos ahí y solo los tocamos cuando los vamos a vacunar o vamos a cortar, este, patas o lo que fuese, verdad pero siempre cuidando la cadera, siempre cuidando los aplomos siempre cuidando el abarrilamiento de la, de la, de la hembra que pues nos los dio la mezcla de Black Belly con Katadin obviamente el Black Belly que presentamos al principio no es el papá de esta hembra y la borrega no es la mamá de esta hembra pero nada más es un ejemplo para que ustedes vean lo que, lo que, lo que da la cruz a Black Belly Katadin y lo que, y lo que produce ya a este vientre F1 Katadin con Black Belly aquí sí les vamos a meter un semental Katadin un semental Katadin puro que va de vuelta este, volvemos a lo mismo buenos aplomos no está para nada desaplomado están correctos los aplomos delanteros, traseros buen lomo, el barril, la profundidad este, en este macho, este, es muy ancho de caderas la cola, vean como la cola de un Black Belly, de un Katadin, perdón es gruesa de principio a fin el ancho de lomo, tienen un buen, un lomo muy ancho, muy bueno una cabeza muy masculina pues un animal que desde que lo vemos sabemos que es un macho algo de lo que hemos tratado de hacer aquí en, en, en el rancho de Genética Ovina que, pues bueno, que es donde estamos es, si ustedes se dan cuenta, pues tratamos de producir Katadin que no generan vellón o lana sino que son más de, más de pelo bueno, este semental Katadin si lo cruzamos con esta borrega cruza Black Belly Katadin que están viendo en pantalla es una cruza que realmente la hicimos si este, y bueno pues ya tuvimos un producto digo, ya, ya destetado ya todo pues no, no, no es de ahorita la cruza esta borrega nos dio un parto gemelar, nos dio un macho y una hembra en, en su parto estén ya las crías ahorita tienen cinco meses y nada más que lamentablemente al, al momento de grabar ya el video que, pues el, el video lo acabamos de, de grabar el día que es 28 lo acabamos de grabar y este, ya había yo vendido el, el vientre la hija solo tengo el macho que va a ir para, para basto para, para carne pero ahorita se los vamos a presentar pero bueno vean como este semental Katadin que estamos utilizando lo cruzamos aquí pueden ver muy bien los aplomos el lomo muy recto la profundidad que es ese ancho que va desde el lomo hasta la quilla lo cruzamos con esta borreguita en media sangre Black Bell y Katadin que si ya vieron el video anterior de más grande no siempre es mejor es una borrega ligera es una borrega de no más de 45 kilos y aquí ya les estoy poniendo a lo que es la mamá con su cría que es un este es un macho como les cuento la, la hembra pues desgraciadamente ya la, ya la habíamos vendido a la hora del del, del video este, este macho está cumpliendo los 5 meses de edad aquí pueden ver que aunque el color ya lo tiene de Katadin pero por ejemplo la cola aquí la pueden ver gruesa al nacimiento en punta al final que es una cola más de Black Belly la cadera la tiene un poquito más ligera como el Black Belly más sin embargo este tiene buen barril tiene buen barril tiene buen hueso no se ha hecho buenas carnes este y aquí es donde donde esta cría pues viene siendo tres cuartos Katadin un cuarto Black Belly ¿no? es un 75% de Katadin y un 25% de Black Belly aunque ya la coloración del Black Belly desapareció pero parte de la estructura la cadera la cola este sigue sigue teniendo las características del Black Belly ¿no? este no porque ya sea blanco el animal por completo ya ya es un Katadin no 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 este es un tres cuartos Katadin un cuarto de Black Belly bueno tiene una hermana gemela que ya que ya la vendimos pero bueno eso es lo que produce este tipo de cruzas que le repito ya la cría ya está más grande que ya está más grande que la mamá tiene cinco meses el cordero y senorita lo vamos a pesar pero bueno a esto nos referí nos referimos cuando vamos haciendo este tipo de cruzas vamos ganando kilos tenemos este rusticidad en los vientres rusticidad en las crías aquí vamos a ya a ver el pesaje de este machito cinco meses ahí lo están colgando en la báscula 50 51 kilos este en 50 51 kilos la hembra es un poco más ligera y yo calculo que a la hora de vender a la a la hermana andaba por ahí de los 39 kilos o 40 kilos no más pero pues lamentablemente como les digo ya la habíamos vendido bueno amigos como siempre espero que les haya servido este video este video muy rápido la verdad muy rápido porque llegamos corriendo al rancho y lo hicimos se lo prometía a varios de ustedes este aquí pudieron ver realmente como es el trabajo de estas dos razas y este como da buenos pesos y como todo desgraciadamente como les comento en el video este lamentablemente esta borrega nos dio gemelos desgraciadamente la hija si ya la vendimos entonces no la pude presentar en el en el video pero pero vieron que funcionan muy bien estas cruzas la borrega es una borrega ligera es una borrega que pesa 45 kilos eso se nos pasó no la no la pesamos a ella pero este la pesamos la semana pasada que hicimos una desparasitación y pesó 40 casi 45 kilos pues al momento del video pues yo creo que habrá pesado exageradamente 46 kilos no más este pero bueno espero que se escuche bien esto porque hay mucho viento este como siempre de verdad muchísimas gracias ya somos más de 9200 9300 suscriptores en el canal muchísimas gracias de verdad de corazón un saludo a todos los que pues nos siguen amablemente en este video un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos todos esos paisanos mexicanos que están en Estados Unidos que nos siguen todos los amigos latinos que están en Estados Unidos que nos siguen de verdad es muy padre que te comenten que ya estando ahí ya adquirieron un lote de borregos ya tienen un terreno ya tienen un rancho que están trabajando padrísimo padrísimo de verdad este muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias por seguirnos y espero de verdad que les sirva este video y como siempre les di eso amigo Pueblo Manzano ahhh ahhh